¡Que viva Antorcha Revolucionaria! ¡Que viva Antorcha Revolucionaria! Al iniciar las labores como seccional, compañeros de la Dirección Nacional y del Comité Ejecutivo, teníamos una membresía de 13.500 antorchistas. Hoy aquí, dentro de la nueva política de crecimiento que viene impulsando el seccional de Tehuacán al compás que marque el Comité Estatal y nuestro Secretario General del Movimiento Antorchista, me enorgullezco al informarles que nuestra membresía se compone por el número de 35.000 antorchistas que están aquí reunidos. ¡Somos un solo hombre! ¡Somos un solo ideal! ¡Adelante antorchista! ¡Hasta triunfar! ¡Somos un solo hombre! ¡Somos un solo ideal! ¡Adelante antorchista! ¡Hasta triunfar! Provenientes de las regiones que ya mencioné. Y con este evento, esta multitud, está demostrado el nivel de conciencia alcanzado y que con su asistencia rativique el compromiso de hacer que nuestra organización siga creciendo hasta alcanzar la meta de los 10 millones de antorchistas en los próximos años para llegar a ser la gran fuerza nacional capaz de suscitar un cambio político revolucionario en la conducción de nuestro país, no mediante un simple cambio de partido de hombres o de colores en el poder, sino, como tendrá que ser necesariamente, mediante un cambio de clase social en el poder. Pues la verdadera salvación de la patria será posible, a no dudarlo, cuando y solo cuando los organizados y conscientes sean los que estén al frente de la patria, dirigiendo los destinos de nuestra nación, no hay de otras. ¡Tenemos la fuerza! ¡Tenemos la razón! ¡Adelante antorchista! ¡Con la organización! Quiero agregar, ya para retirarme, que en estas responsabilidades le hemos sabido servir a nuestros electores con todo el afán de cumplirles, sin sujetarnos a horarios de trabajo ni al descanso. Lo hemos hecho con una política de absoluta transparencia y limpieza, sin distingos, ni exclusiones, ni discriminaciones para nadie, con una política incluyente, equitativa y justiciera, lo mismo en las diputaciones federales que en los cargos de presidentes municipales. De tal manera que hoy aquí, ante todos ustedes, puedo decirles que nosotros, como representantes suyos, hemos sabido hacer realidad todos y cada uno de los compromisos que en su momento hicimos y que está hecho, y que este hecho no ha modificado nuestro comportamiento, volviéndonos soberbios y engreídos, como lo hacen otros representantes elegidos por el pueblo, que ya en el poder y después de él, traicionan y olvidan a quienes los eligen, pasándose al campo de nuestros enemigos de clase. A nosotros no se nos olvida, ni se nos olvidará nunca, que surgimos de la confianza, del cariño y del voto de las masas necesitadas, que a ellos y a ustedes nos debemos, hoy, mañana y siempre. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Tenemos dirigente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Tenemos dirigente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Tenemos dirigente! Compañeros antorchistas, ustedes me conocen bien y saben que igual que antes, ahora y en el futuro, estaremos con ustedes en la lucha contra la pobreza para siempre, pues así se los hemos demostrado desde que se inició la lucha, y ahora, después de tantos años, de tanto trabajar y luchar juntos, no vamos a dejar caer nuestras banderas. Al contrario, es ahora cuando debemos levantar los más altos y agitar con más fuerza, con más disposición y claridad que nunca, para seguir en la lucha. Así nos sentimos los integrantes de mi seccional y yo, en esta nueva encomienda, en la que ya cumplimos un año. Nos sentimos totalmente comprometidos y dispuestos a seguir construyendo, a seguir acrecentando este importante bastión del antorchismo nacional y poblano, que es el seccional Tehuacán, con cuya gran responsabilidad nos sentimos tan honrados y distinguidos, como nunca antes, por nuestro dirigente nacional, nuestro siempre combativo y querido, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán. ¡Que viva! ¡Que viva Aquiles Córdoba Morán! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Aquiles Córdoba Morán! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Aquiles Córdoba Morán! Aquí estaremos, maestro, todos los integrantes del seccional Tehuacán, todos los plenistas y todos los grupos antorchistas aquí reunidos el día de hoy. Y por eso aquí, ante usted, juramos todos por mi conducto, como dice una poesía, en honor al comandante de América, alcanzar el triunfo o encontrar la muerte. Muchas gracias. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Aquiles Córdoba Morán! 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 Maestro Aquiles, tú eres nuestro líder Se ve, se siente, tenemos dirigente Se ve, se siente, tenemos dirigente Se ve, se siente, tenemos dirigente Se ve, se siente, Lisandro está presente Se ve, se siente Lisandro está presente Se ve, se siente, Lisandro está presente ¡Que viva Antorcha Revolucionaria! ¡Que viva Antorcha Revolucionaria! ¡Que viva Antorcha Revolucionaria! ¡Que viva Antorcha Revolucionaria! ¡Suerte los aplausos, compañeros! Poesía, Pío Avanti, de Clama, Ovidio Solis Córdoba Y canción, Cucurrucucú Paloma, de Tomás Méndez Interpretada por Betty Vázquez ¡Que ustedes lo disfruten, compañeros! Aquí nos quedamos ¿Sí? Dos sonetos de alma fuerte Si te postran diez veces Te levantas Otras diez Otras cien Otras quinientas No han de ser tus caídas tan violentas Y tampoco por ley Han de ser tantas Con el hambre genial con que las plantas Asimilan el humus avarientas Deglutiendo el rencor de las afrentas Se formaron los santos y las santas Obsecación asnal Para ser fuerte Nada más necesita la criatura Y en cualquier infeliz se me figura Que no mellan los garfios de la suerte Todos los incurables tienen cura Cinco minutos antes de la muerte No te des por vencido Ni a un vencido No te sientas esclavo Ni a un esclavo Trémulo de pavor Piénsate bravo Y arremete feroz Ya malherido Ten el tesón del clavo Ten el tesón del clavo enmohecido Que ya viejo y ruin Vuelve a ser clavo No la cobarde intrepidez del pavo Que amaina su plumaje al primer ruido Procede como Dios Que nunca llora O como Lucifer Que nunca reza O como el Robledal Cuya grandeza Necesita del agua Y no la implora Que muerda y vocifere vengadora Ya rodando en el polvo Tu cabeza Compañeros antorchistas Buenos días a todos ustedes Que vivan turcha campesina Eso es para ustedes compañeros Eso es así Dicen que por las noches No me sueñen No me sueñen Juro y llorar Dicen que no combustión No me sueñen No me sueñen No me sueñen Can No me sueñen Cero en Cristo O Que en un mismo cielo Se estremecía alということで ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!